¡Ey! ¡Pasa chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy vamos a hablar sobre las novedades de modo carrera en FIFA 20 ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! De verdad, llevo aquí una hora y pico esperando a que funcione la página Porque es que no paraba de dar errores, la verdad, no iba, no iba, no iba Supongo que se ha saturado la web de EA o algo Y no iba, no podías entrar a ver las novedades de modo carrera, ¿vale? Han puesto un par de tweets, vamos a ver primero los tweets y luego nos pasaremos a la web Donde ya está todo más detallado Vamos a ver, novedades en el modo carrera de FIFA 20 Y vemos por aquí una imagen, ¿vale? Personalización del entrenador, esto lo primero Creo que esto era algo necesario, esto ya lo tenía el PES En FIFA a día de hoy podíamos coger entre, no sé si eran 9 o 10 entrenadores Pero no podías personalizarlo lo más mínimo, ¿no? Es un avance, es un avance, ¿vale? Gestionando la moral Esto no tengo claro lo que es, ¿vale? Porque esto lo he estado viendo Y no tengo claro que es A qué se refiere esta moral ¿Se está refiriendo a la moral del equipo? En cuanto a la plantilla, en cuanto a los jugadores ¿O se está refiriendo a la moral, digamos, de la directiva, ¿no? Del club No sé a qué se está refiriendo esto, la verdad Pero esto lo supongo que ahora lo explicará un poco mejor Y por último tenemos el potencial dinámico del jugador, ¿vale? Los jugadores van a variar su potencial Cosa que es positiva y es negativa Negativa ¿Por qué? Porque a día de hoy tú empiezas un modo carrera Y tú sabes que tal jugador de league tiene 93 ese potencial Claro En este modo carrera con potenciales dinámicos Es que no sé cómo va a funcionar exactamente Pero Igual de inicio, al comenzar Nada más es que comenzar el modo carrera Sí que tiene un potencial establecido Pero a partir de ahí puede variar Eso es algo que a día de hoy también ocurre, ¿no? Cuando un jugador cambia de club hay una pequeña posibilidad De que cambie su potencial Para mejor o para peor Pero aquí, si te lo están metiendo como algo nuevo Como potencial dinámico del jugador Entiendo que no va a ser con el cambio de club Sino que simplemente Pues Según vas jugando al modo carrera Pues el jugador te puede subir o te puede bajar el potencial No sé cómo va a funcionar exactamente Pero Tiene cosas positivas y negativas eso, ¿eh? No es algo que me termine de convencer Y bueno, aquí la imagen, como veis, es una rueda de prensa Han mejorado las ruedas de prensa Es algo que se pedía Y lo han hecho Gracias Gracias, en serio Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta de que no están enseñando nada Bueno, da igual Da igual Me estáis viendo a mí el careto Vale, ahora sí estaréis viendo la pantalla Me acabo de acordar de que no había hecho yo ese cambio Vale El tema de Bueno Lo que estábamos hablando Tiene aquí una rueda de prensa Y Bueno, pues Te dan posibilidades, ¿vale? Te hacen preguntas Y te dan diferentes posibilidades, ¿vale? Y aquí como vemos arriba a la izquierda Tenemos el tema de la moral este Que Aquí sale Real Madrid Entonces yo Bueno, es que saliendo Real Madrid Es que puede ser igualmente plantilla O club No tengo claro si es la plantilla Si es la moral de la plantilla O es la moral del club En caso de que sea la del club Entiendo que si la moral Empieza a ser baja, ¿no? Si empiezas a perder partidos Y todo eso Y la moral del club baja Va a tener más posibilidades De que te echen La cosa es que esto ya En cierta medida Existía con el tema De la valoración de manager Lo que pasa es que La valoración de manager La verdad es que Decir que funcionaba bastante mal No tenía mucho sentido a veces El tema de la valoración de manager Así que entiendo que esto Pues estará un poco mejor Que lo que teníamos a día de hoy Que era la valoración de manager Pero no va a dejar de ser algo parecido En principio Eso es lo primero que tenemos, ¿vale? El tema de personalización En gestión de la moral Y el potencial dinámico Del que hablábamos Y aquí tenemos ahora Un GIF Con este señor Que supongo que es otro entrenador Y en el que se ve La verdad es que no se ve No, no se ve muy grande Supongo que ahora la web Lo veremos mejor Pero se ve por aquí a Isco Le preguntan Si se van a Si van a fichar más jugadores ¿Vale? Antes de que cierre El mercado de traspasos Y lo que contesta Es que está formando Está formando un equipo Con grandes jugadores ¿Vale? Bueno, están formando Un equipo ganador ¿Vale? Y veis que al contestar eso La moral Tanto del club Como de Isco Sube ¿Vale? Entendiéndose esto Como que Al no tener Más competencia de Isco Pues está feliz ¿No? Está feliz porque no va a tener Más competencia Eso es lo que estoy entendiendo aquí Y el Madrid Pues bueno Supongo que el club Pues Ve que Que el entrenador Apoya El equipo que tiene En ese momento Vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver ya ¿Cuáles son las novedades? ¿Vale? El problema es que esto está en inglés Creo que no vamos a poder traducir esto A ver Dejadme que haga una prueba No No está en español No está en español todavía A ver Permitidme que lo compruebe ¿Está en español? No No está en español Pues nada Pues en inglés Bueno Aquí tenemos el tema De la apariencia de manager Bueno A ver Esto No deja de ser secundario ¿Vale? Esto no deja de ser secundario Está bien Pero no deja de ser secundario ¿Vale? A mí no me cambia A mí no me cambia El modo carrera Que tú puedas personalizar al manager Vamos a Vamos a ser sinceros ¿Vale? Porque yo ya he visto Por Twitter Gente que ya ha visto las novedades Que está como muy Como muy subida ¿No? Como que ¡Wow! Grandes novedades Yo vuelvo a la expectativa muy baja ¿Eh? No sé que me voy a encontrar Pero esto de la apariencia Está bien Pero no deja de ser algo Completamente secundario A mí la apariencia del entrenador Me da absolutamente igual Como si no hay entrenador Si lo hay mejor Pero si no lo hay Tampoco me va a cambiar la vida Vale Cada decisión Tiene una consecuencia Esto es lo que pedíamos Esto es lo que pedíamos ¿Vale? Esto es un poco como Como el camino ¿No? Entendemos Vale Desde las conferencias de prensa Hasta el Hasta las rotaciones Las rotaciones ¿Cómo van las rotaciones? No No lo sé Bueno La pregunta de aquí Que cómo están yendo los Es la preparación ¿No? La preparación del equipo Y te da Tres diferentes respuestas Estamos trabajando duro cada día Eh Eh Los jugadores Deben Deben centrarse en ganar Y tenemos mucha calidad En esta plantilla Bueno Pues esas son las posibles respuestas Como veis por aquí Tenemos aquí Eh Bueno esto Eh Bueno Aquí es lo que decíamos ¿No? La Las selecciones que hagas En el modo carrera Tendrán un impacto directo En la moral del equipo Y en las actuaciones Ojo porque igual Las ruedas de prensa Son importantes De cara a las simulaciones Eh Ojo Igual de cara a las simulaciones Son bastante importantes Tener esa moral alta ¿Vale? Porque de cara a jugar un partido Hace Ay que juegas Eres tú Pero de cara a una simulación Creo que va a ser importante El tema de la moral Y el tema Eh Por tanto De las ruedas de prensa ¿No? Porque si las ruedas de prensa Influyen en la moral Pues Evidentemente va a influir También en esa simulación ¿Veis? Aquí vemos una rueda de prensa ¿Vale? Previa a un partido De Champions Entre Real Madrid Y Roma Aquí vemos Vale, vale, vale Que cada uno tiene su apartado Vale, vale, vale Que no había bajado suficiente Eh Rotar el once Bueno aquí vemos el Madrid Vemos un Madrid Vamos a ver que once pone Cortó a Carvajal Varane, Ramos Marcelo Casemiro, Kroos, Modric Vinicius por derecha Benzema y Hazard Ojo Ese es el once que pone Eh Curioso Curioso Muy curioso De hecho A día de hoy Es el once más probable Del Real Madrid Eh Bueno Eh Rotar el once inicial Eh Short listing Transfer targets Eh Supongo que Quiero decir que Meter a los jugadores En En preselección ¿No? Digamos En la lista esta De centro de traspasos Eh Eh Manejar el El tema del dinero Eh Todas las elecciones que hagas Afectarán A La moral de la plantilla A la forma E incluso A las valoraciones ¿Cómo a las valoraciones? Hemos visto Antes lo del potencial Dinámico Pero ¿Cómo puede Afectar a la valoración De un jugador Las elecciones que hagas? Entiendo con esto Que quizás Si a un jugador No le das Muchos minutos Puede ser Que Que no suba tanto Estoy entendiendo yo Yo eso ¿No? De alguna forma Eh Si Supongo Bueno Lo que vemos También es un menú Diferente En cuanto a la dirección Del equipo ¿Vale? Que esto afecta Al modo carrera También entiendo Que afectará Al partido rápido ¿No? Vemos por aquí Por ejemplo Eh Bueno Que está Está organizado De diferente forma Realmente Tampoco es que Cambie mucho Te pone aquí Una vista general ¿No? Con Eh Los atributos Digamos De último y team ¿No? Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Y físico Eh Los atributos Así un poco Más generales Supongo que ya Si va girando Por aquí Pues puede ver Eh Los atributos Más específicos ¿Vale? Han cambiado un poco Eh La información Y aquí ¿Qué dice? Eh Enfréntate Al A los medios ¿No? A la prensa Eh Inspira al equipo Con las respuestas Que des En la nueva Eh En la nueva Rada de prensa Interactivas Eh Antes Y después De momentos Eh Clave En la temporada Vale ¿Quiere decir esto Que no siempre va a haber Rueda de prensa? Eso es algo que se agradece Realmente Porque si hay 50 partidos En una temporada Y te tienes que meter En 100 ruedas de prensa Una antes Y una después del partido Pues Perdona que te diga Pero igual se hace un poco pesado Y lo miran solo En algún En los momentos más importantes Me parece Muy bueno Me parece muy bueno Porque estar haciendo Una rueda de prensa Después Antes y después De cada partido Es lo que digo Es que se te va 100 ruedas de prensa Por temporada Creo que Creo que eso está muy bien hecho Creo que eso es un punto Muy positivo Que no haya ruedas de prensa En todos los partidos Sino los partidos clave Claro Ahora bien Si hablamos del Madrid Los partidos clave Sabemos cuáles son Son las eliminatorias De Champions Algún partido A fase de grupos Quizá Barça Atlético Varencia Sevilla Los equipos más grandes En la Liga Española Y bueno Las eliminatorias también Ya a finales De la Copa del Rey Pero si coges un equipo De media tabla ¿Cómo elige el juego? ¿Cuáles son los partidos clave? Buena pregunta No tengo ni idea De cómo va a funcionar eso Vale Tenemos aquí esto También lo había visto ya Esto lo había visto ya Porque es que llevo Hora y media esperando Es que es lo que digo Llevo Bueno Hora y media Dice casi dos horas Vale Vamos a poder tener charlas Con los jugadores Esto es algo que se venía pidiendo Desde hace muchísimo tiempo Y que se agradece La verdad Se agradece Bueno Bueno Aquí es Sergio Ramos Dándole la bienvenida Dándole la bienvenida Al entrenador Sin más Sergio Ramos Que veis aquí Que tiene su propia moral Todos los jugadores Por lo visto Van a tener su propia moral Habíamos visto antes a Disco Vemos ahora A Sergio Ramos Aquí nos pone la posición Y nos pone el rol Que tiene en la plantilla Está bien eso Está bien que Cuando vayas a hablar Con el jugador Sepas el rol Porque A ver En Madrid lo vas a saber Si te metes en un equipo Que no conoces tanto Saber Qué rol ocupa el jugador Sin tener que ponerte a buscarlo Pues está bastante bien Que te lo pongas ya ahí Bueno Te da la bienvenida Y tienes tres opciones Decirle que estás Emocionado por el futuro Del club Está encantado de conocerlo O que tienen trabajo Que hacer Vale Vale Está bastante bien Tienes aquí Mantén el espíritu Del equipo Y la valoración Del manager Alta Conversando Bueno Sí Conversando Discutiendo No Es conversando Realmente conversando Con tus jugadores Para resolver Los problemas Que sí Conversaciones con los jugadores No nos vemos aquí Aliar Mucho más Y ya está Esto no sé qué es Esto sigue siendo Parte del modo carrera Entiendo que sí Vale Sí Sí Bueno Aquí nos dicen Los equipos Todo lo que tenemos En el modo carrera Que ya más o menos Lo sabíamos Tenemos la Serie A La Serie A aparece por aquí No está licenciada Ya lo sabéis Pero bueno El único equipo Que no aparece oficialmente Es la Juventus Que va a ser el Piedamonte Calcio El resto del equipo Sí estarán Aunque la Liga No sea oficial Veis He dicho aquí Ni siquiera la nombra No Habla de que Vamos a tener Cosas dinámicas Y todo eso Para Premier Bundesliga Liga Liga Santander MLS Champions League Y UEFA Europa League Vemos por aquí Por ejemplo La elección de camisetas En un partido Entre el Liverpool Y el Manchester City De esto podemos pasar Mira hay más Tenemos Champions aquí El Liverpool Contra Paris Saint Germain Vemos aquí el menú Ojo Primer vistazo Al menú Es igual Vale Al menos Los apartados importantes Digamos Son los mismos Vale Son los cinco mismos Que teníamos Central Tenemos la plantilla Tenemos los traspasos Tenemos la oficina Y tenemos temporada ¿No? Donde vienen otras Otros detalles Tenemos aquí ahora Notificaciones No sé si esto Estará relacionado Con la bandeja de entrada Donde te llegan Los mensajes Todo eso Supongo que sí Que de Debe estar relacionado Con eso Tenemos jugar partido Y simular partido Aquí no parece Que vayamos a tener No Descartada la simulación visual La habrían anunciado ya Descartada la simulación visual No vamos a tener simulación visual Y aquí tenemos cuatro cosas Supongo que uno es La clasificación de liga Los goleadores Los últimos traspasos Y los traspasos más altos Porque está 31 de agosto Está todavía dentro del mercado Y aquí A la derecha Donde aparecen las noticias Te da la posibilidad De atender Una conferencia de prensa Hombre, es un Paris Saint-Hermain-Olympique de Ligue 1 Es uno de los partidos Más importantes De la liga francesa Así que Te lo compro ¿Vale? Te lo compro Que haya rueda de prensa En este partido Vale, tenemos una imagen más Que es Vale, aquí es la MLS Y no hay nada No hay nada especial que ver ¿No? Creo que En principio no hay No hay nada así Que no hayamos visto en el anterior ¿No? Simplemente Tenemos aquí la rueda de prensa Jugar partido simular Aquí tenemos dos evidentemente Porque no estamos dentro del mercado Temas notificaciones Y no hay mucho más que ver La valoración de manillas Es algo que sigue existiendo ¿Eh? No, no ha desaparecido A ver, quiero ver La valoración de manillas Es algo que Que sigue existiendo ¿Vale? No No va a desaparecer Aunque haya incluido Esto de la moral Del equipo Que Entiendo ahora Que la moral del equipo Es del equipo No es Del club ¿Vale? El club Te seguirá valorando En principio Con la valoración De manager Y la moral del equipo Pues te servirá Sobre todo Entiendo Para los partidos Simulados Espero que se ayude A remediar el factor casa La verdad Espero que ayude A remediar ese factor casa Que todos conocemos Vale Más cosas Más cosas Vale Toma el control Sobre Sobre La valoración Potencial Que pueden tener Tus jugadores Con Bueno Con Con potenciales Dinámicos Cuanto mejor Jueguen En el campo Mayor Crecerá Su potencial Bueno Si Cuanto Cuanto más Jueguen en el campo Más va a crecer Su potencial No sé Cómo va a funcionar Esto Claro Porque esto Se entiende Que si vas a jugar Los partidos Bueno Si juegas Es que no No No, no, no Es que no entiendo Cómo va a funcionar Esto ¿Qué pasa? Haces tres buenos partidos Con Sancho Por ejemplo Que se hay que poner aquí Y Sancho pasa De tener Potencial 92 A Potencial 93 ¿Me estás queriendo decir eso? ¿Cómo sé yo Que has subido El potencial Si dentro del juego Tú no puedes verlo? Es muy raro Esto del potencial dinámico No tengo claro Cómo va a funcionar Esto del potencial dinámico No sé cómo puede afectar Esto del potencial dinámico Cuando simulas No termino de tenerlo claro No No sé No sé Esto hay que verlo Esto del potencial dinámico Esto yo creo que va a ser El mayor cambio El mayor cambio real En cuanto al gameplay De modo carrera Yo creo que va a ser este Esto del potencial dinámico Yo no sé en qué va a consistir exactamente Pero tengo ganas de verlo Tengo ganas de verlo Porque es que No tengo ni idea De qué puede ser Y por último Tenemos esto No se puede emplear la imagen No No se puede emplear la imagen Hay algo diferente Aquí en el día 31 Aparece algo Supongo que están haciendo referencia Al final del mercado Quiero entender Seguimos teniendo los entrenamientos Que antes no se veían Y aquí tenemos esto Que no sé si es un gol Una jugada Vale Puedes ver los mejores momentos Representados en las novedades Con screenshots De los mejores momentos De los partidos que juegues Vale Es interesante Bueno Cosas diferentes que ver En el tema de las novedades En FIFA 19 incluyeron En el tema de las presentaciones En el campo Sobre todo los jugadores importantes Que se ponían a dar Se ponían a dar pataditas Sin más Y tiraban el balón Y aquí ahora Lo que incluye nuevo Es esto Que bueno pues Tendrás algunas imágenes De los partidos Que vaya jugando Bueno Sin más Tampoco es Algo que Que vaya a cambiar mucho Y esto acaba aquí A ver Mi opinión Bueno Más o menos he ido dando mi opinión A medida que hemos ido viendo esto Mi opinión es que está bien Pero No es como la gente lo pone Cosas Cosas interesantes del modo carrera A ver ¿Han incluido novedades? Sí han incluido novedades Pero Tampoco es para perder la cabeza Han incluido novedades Bueno Todos los años más o menos Me tengo unas pocas novedades Este año lo han anunciado mucho Y han incluido un poco más de novedades Que en un año normal Digamos Pero esto Tampoco es que sea nada de otro mundo A mí Me habéis visto No es que me entusiasme demasiado Tenemos el tema Del potencial dinámico Eso me parece un tema que Que hay que verlo Hay que verlo Eso como mínimo hay que verlo No sé cómo va a funcionar eso Hay que verlo Vale El tema del potencial dinámico Tenemos el tema del potencial dinámico Tenemos el tema de las charlas Con los jugadores Que a ver Está bien Pero tampoco sabemos Para qué va a servir esto exactamente Cuando vas a poder hablar con el jugador Porque aquí parece que es el Ramos El que habla al entrenador No es el entrenador el que habla Ramos Es decir Esto es lo mismo que teníamos De que te mandan un mensaje a los jugadores Lo que pasa que ahora Vas a poder darles una respuesta Es un punto positivo Es un punto positivo No voy a decir que no Vale Hablamos de potencial dinámico Y charlas con los jugadores Vamos a dejarlo ahí Charlas o conversaciones con los jugadores Tenemos el tema de las ruedas de prensa Me parece un tema muy interesante Hay que ver cómo funciona realmente Pero parece que va a ser importante Parece que va a ser importante Y yo creo que para el tema de simulación Esto va a ser clave ¿Vale? Y por último No por último nada No por último nada Tenemos el tema de las conversaciones con los jugadores Que afecta Evidentemente a la moral de los jugadores Tenemos el tema de las ruedas de prensa Que afecta a la moral del equipo Y tenemos el potencial dinámico Son las tres cosas Que tenemos en este Son tres cosas Son tres cosas No hay más No hay más Os podéis poner a buscar más Pero no hay más Son tres cosas Y El tema de la apariencia Pero eso lo considero totalmente secundario Han incluido tres cosas Ruedas de prensa Que afectan A la moral del equipo Y si te preguntan por un jugador A la moral del jugador Tenemos las charlas con el jugador Que afecta a la moral del jugador Y por último tenemos el potencial dinámico Que yo no sé cómo va a ser eso Pero Pero puede acabar muy mal Esas son las tres cosas que tenemos en el modo carrera No hay que No hay que dejarse engañar Es eso lo que tenemos No tenemos más ¿Vale? No lo veo mal Son tres cosas Interesantes El tema de las ruedas de prensa Es algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo Yo sabéis que de hecho Hace ya años Que es que ni siquiera me he metido al mensajito de ruedas de prensa A poner algo No, no, no Es que pasa completamente Borro los mensajes Porque es que me da igual También hay que ver cómo funcionan las ruedas de prensa Dicen ahí los partidos importantes Espero que así sea Porque si tenemos que hacer 100 ruedas de prensa Vas a acabar hasta los huevos de las ruedas de prensa Así que espero que Que sea verdad eso De que va a ser solo en los partidos grandes Y después no hay mucho más que comentar La verdad El tema de la moral Bueno, esto ya lo sabíamos nosotros ¿No? El tema de Bueno, hay que hacer rotaciones Evidentemente para mantener una buena moral de plantilla Pero eso es así Eso nosotros lo hacemos Es que no es ningún problema Ni mucho menos Yo creo que lo hemos visto todo Yo creo que lo hemos visto todo He opinado un poco Quiero que está bien Pero que tampoco es como la gente lo pinta Está bien Las ruedas de prensa eran necesarios Y además tenían ya todo Tenían ya todo, tío Si todos estos mecanismos Lo habrán cogido de camino directamente Si ya los tienen Como digo Las ruedas de prensa que era algo necesario Las charlas con los jugadores Era algo necesario también Que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo Y el tema del potencial dinámico Son las tres cosas que tenemos ¿Vale? Son las tres cosas que tenemos En este Nuevo modo carrera de FIFA 20 Y sinceramente Me gustan más que la novedad de ese PES Porque en el PES también decía Que se iba a poder hablar con los jugadores y tal Hay que ver cómo funciona eso Porque no está muy claro Aquí ya vemos que afecta Por lo menos a una moral ¿Vale? En el PES no tenemos claro A qué afecta Pero aquí Vemos que afecta a la moral del equipo Y afecta A una moral Que han puesto a los jugadores Es decir Aquí las ruedas de prensa Y las charlas con los jugadores Tienen un efecto Lo va a tener en el PES No lo enseñaron Así que En ese sentido Quiero que FIFA Gana claramente En cuanto a novedades Con respecto al pasado juego Nada más Yo voy a hacer este vídeo por aquí ¿Vale? Creo que ha sido un vídeo interesante Hemos visto un poco Todas las novedades ¿Vale? Que no son pocas No son pocas Son Está bien Es aceptable No es una locura Pero está bien Está bien ¿Vale? Me gusta Me gusta ¿Vale? Me gusta Y hay que darle una oportunidad Tío Hay que darle una oportunidad Sobre todo A ese potencial dinámico Tío Tengo muchas ganas de ver Cómo funciona eso Porque no No me termina de convencer No me termina de convencer Eso hay que verlo Eso hay que verlo Porque lo puedes usar Igual se puede usar para bien ¿No? Para coger un jugador Que tenga un potencial de mierda Y de repente que sea buenísimo O puedes coger un jugador Que tiene un potencial buenísimo Y llevarlo a la mierda ¿No? Hay que verlo eso Hay que verlo de su funcionamiento Y la rueda de esa prensa Que era necesario Eso sí tengo ganas Eso sí que tengo muchas ganas Nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os gusten las novedades de FIFA A mí me ha gustado Me ha gustado, tío Pero No es una locura ¿Vale? Como la gente lo pinta Y nada Nos vemos en la próxima Cracks Adiós No es una locura No es una locura No es una locura